Aquí queda una parte de la masa, un bollo. El otro bollo lo dividí en tres para poder trenzar. La, jala, va trenzada. Se estira bien la masa de manera de chorizo. La, jala, va trenzada. De esta manera para quitarle el aire que tenga dentro la masa. Al quitarle el aire es más fácil de que vuelva a levar. La, jala, va trenzada. La, jala, va trenzada. De esta manera voy uniendo las tres partes. Y voy a empezar a hacer de a poco la trenza, pero que siempre quede bien sujeta. De esta manera pasamos la trenza. Y ahí quedaría terminada. Una vez que eleve, voy a empezar a pintarla. Ahí la uní. Se pinta con huevo. Al huevo se le agrega una pizca de sal y se le agrega semillas de sésamo. Ahora la voy a dejar leudar lo que necesite y después la preparo para hornear. ¡Gracias!